La Agencia Técnica de Investigación Criminal declaró sobre la detención de 15 agentes de la Secretaría de Seguridad de diferentes divisiones en dos casos distintos. Uno de ellos es acerca de 11 oficiales de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas y Delitos Conexos y 4 agentes de la Policía en Tegucigalpa. Bueno, en las últimas horas se ha presentado la acusación en contra de 15 funcionarios policiales en dos casos distintos. Uno de ellos es la acusación en contra de 11 funcionarios de la DIPANCO, estas personas que de acuerdo a la investigación de la ATIC han incurrido en al menos 8 delitos y que por los cuales ya están guardando prisión, es decir, ya tienen la detención judicial, delitos relacionados a allanamientos ilegales, a tortura, asociación para delinquir, asimismo también privación ilegal de libertad, entre otros delitos por los cuales se les ha acusado en una investigación que se ha comprobado que hicieron un allanamiento ilegal, le robaron las pertenencias a unos ciudadanos filipinos y posteriormente presentaron un informe de investigación falso al Ministerio Público para que presentara el caso a los juzgados. Los juzgados desestimaron este caso y más bien ordenaron la investigación en contra de estos 11 funcionarios policiales que ya están con detención judicial y este próximo lunes van a la audiencia inicial. En Teucigalpa son otros cuatro funcionarios policiales a quienes se les vincula el delito de cohecho por, en este caso, haber solicitado 10.000 lempiras a un ciudadano luego de andarlo en la patrulla policial por espacio de unas cuatro horas, llegaron a un cajero, retiraron estos 10.000 lempiras y se los entregó. Además, estos policías ya están en poder de la ATIC y será presentado reglamento fiscal en las próximas horas. El abogado penalista Rafael Erazo declaró que es muy acertada la actuación del Ministerio Público en torno a estas llamadas manzanas podridas que degradan o no hacen honor a sus instituciones policiales y lejos de esto realizan actividades que comprometen la integridad y dignidad de nacionales y extranjeros, por lo cual la justicia debe de proceder y determinar la inocencia o culpabilidad de los imputados. Tienen que enfrentar la justicia porque si ellos han cometido delitos graves contra unos ciudadanos hondureños, creo, en el noviembre del año 2023, prácticamente se tienen que enfrentar la justicia, ya han sido detenidos y por lo tanto tienen que someterse a un proceso legal, tal como establece la ley. Los agentes identificados como Erick Omar Andino Martínez y Emerson Antonio Flores Matamoros son acusados del delito de cohecho propio, mientras los agentes de la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, Johnny Omar Raudales, Núñez, Wilmer Joel López Gómez, Esdra Sadrat, Amaya Martínez, Eveli Dalian Triminio González, Elvin Antonio Ramos, Wilson Isaac Bonilla Hernández, Lenner Gilberto Quintanilla, Berta Yanina Alemán Antunes, Neris Mejía Rodríguez y Fernando José Castellanos Canales son responsables de los delitos de allanamiento por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada, continuada, privación ilegal de la libertad, tortura, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos y falso testimonio. Con imágenes de Isaac Casco y bajo la edición de Osvaldo García para Canal 6, Elías Acosta.